Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 43 y en esta ocasión Gidai Asasi nos enfrentamos a nada más y nada menos que los campeones de GT40 y bueno ellos no están teniendo una excelente temporada porque de hecho ya perdieron una guerra, creo que la segunda guerra de esa temporada y pues nosotros también perdimos la tercera, entonces esta guerra era importante para saber si podemos seguir midiéndonos para el top 3 que es siempre nuestra meta y bueno vamos a ver como nos va en esta guerra ¿no? bueno como ustedes pudieron ver conseguí las tres fuerzas con Hércules, ese último golpe del especial 1 fue totalmente ideado para que me golpeara así que funcionó bien, conseguimos la tercera fuerza del Hércules y pues ahora nada más teníamos que derribarlo cada cierto tiempo cuando la protección se renovara en el Hulkling y después golpearlo normal porque pues bueno ya las 12 fuerzas ya las teníamos cargadas como ustedes pudieron ver también tenemos la sinergia de Hulk que nos permite iniciar la pelea con 6 cargas extras más entonces súper sencillo este Hulkling, tiré mi especial 2 aunque tenía el indestructible cargado porque cuando terminara esa mejora pues le iba a comenzar a hacer daño y finiquitado el asunto con ese Hulkling conseguimos 3 mejoras con el Hércules y ahora si nos tocaba bajarnos al Doctor Doom en el siguiente nodo de derribar un nodo no muy tan complicado para Hulk porque pues bueno estamos hablando de Hulk entonces cuál era mi estrategia, derribarlo al inicio y hacer la mayor cantidad de daño posible en lo que iba yo acumulando mis furias para entrar en la radiación gamma de Hulk que le permite incrementar todavía incluso más su daño entonces ahora mi siguiente estrategia era solamente cargar mi especial 3 y pues bueno eso era lo que estaba intentando aquí baité el especial 1 porque dije creo que no le voy a dar tiempo para conseguir el especial 2 entonces aquí ya nada más esperé el aura de Hazaret para que no me active alto voltaje pero yo así de que soy inmune a ventajas, pude haberlo hecho ya después de ver el video dije ah si pude haber hecho eso entonces una vez se le quitó el aura de Hazaret lo derribé para conseguir la furia y ya nada más es especial 3 aparte de que lo había aturdido justo antes de tirar el especial cuestión de un combo de 5 una vez de que se termina el especial 3 los daños de Hulk, el daño de Hulk con golpes básicos amigos es increíble ningún golpe fue crítico contra Doom y vieron que el daño era casi de 20 mil por golpe es increíble la cantidad de daño que puede llegar a hacer un Hulk en rango 2 de 7 estrellas y pues si es que la mejora de Hulk fue una de las mejores de este año que le hicieron o fue el año pasado ya ni recuerdo bueno teníamos que bajarnos al calamardo nuevamente en el nodo 23 este calamardo ya lo hemos bajado en muchas ocasiones creo que esta es la tercera o cuarta vez en esta temporada que nos lo ponen y fíjense que este calamardo fue el que mejor se comportó de todos entonces ni siquiera intenté eludir al 100% de ese especial 2 lo derribé aprovechando que estaba yo ruteado para quitarle lo que es su habilidad que me puede llegar a conseguir el fallo y vean nada más ese especial 2 crítico lo desaparece amigos desinstaló el juego ese calamardo porque se murió de una cachetada amigos y bueno ahora pasemos ahora al nodo 25 Nick Fury de mini jefe teníamos que bajarnos a este luchador con Hércules activé potenciador de vulnerabilidad por si me comía un especial 3 y pues si por supuesto no más comenzando la pelea me terminó golpeando ese Nick Fury y terminé perdiendo mi potenciador de vulnerabilidad entonces aquí ya tenía que jugar con más cabeza tratar de no activarle el encolerizar a cada rato ¿por qué? porque el encolerizar lo vuelve más agresivo tira especiales 1 cuando no quiero que los tire y también tengo que tener cuidado con el nodo de conflictor de mejoras ¿por qué? porque recuerden que en este nodo cada vez que tú activas una mejora le das una carga de acopio de poder de un 75% una barra de poder entonces aquí como apenitas tenía las dos barras yo dije ok es momento de que yo tire mi que haga destreza para que consiga su mejora y así yo pueda tirar libremente después mi especial 2 las desventajas de aguijón eléctrico sinceramente no me preocupaban en este nodo porque si o si iba a terminar perdiendo vida con Hércules porque bueno es Nick Fury siempre se puede complicar y pues bueno al final lo bajamos sin problema alguno como ustedes pudieron ver en esa pelea no fue tan ideal pero pues es que Hércules es uno de los mejores counters casi para todos los nodos y ya luego lo van a ver en una pelea futura que no me tocaba bueno ahora nuevamente camino 5 Hulk inmune a mejoras a pesar de que no soy inmune a incineración ese Mephisto no va a conseguir acopio de poder extra lo único que me debo de preocupar en si de este Mephisto es de la incineración que el puede activar y va a tener su acopio de poder y aparte la incineración que me va a generar daño directo si estoy cerca de el cuando esa habilidad está activa entonces de ahí en eso mientras sepas todas esas habilidades de Mephisto la verdad no vas a tener ningún problema aquí tiro mi especial 2 le dejé el trauma 12 desventajas como tengo desesperación activó su regeneración el Mephisto pero pues la desesperación no dejó que se curara prácticamente nada bajamos al Mephisto sin problema alguno y ahora tocaba bajarnos a el Absorbing Man el de Brazzers amigos así es if you know what I mean bueno fíjense que este Absorbing Man ya nos lo hemos bajado en esta temporada justo igual con Hulk y creo que este es el Absorbing Man que mejor se ha comportado a pesar de que vieron ahí que fallé el especial 1 lo eludí antes y me terminó golpeando de lleno ese especial 1 me hizo un daño considerable eso me ayudó a despertar y dijo mi Pepe interior oye ey cabrón tranquilo la estás cagando entonces aquí intercepto ya que no tiene ninguna fase ni tanto la de Magman ni de Uru Negro entonces lo único que tenía que hacer es derribarlo nuevamente después de esa animación lo golpeo y finiquitado el asunto con ese Absorbing Man menos de 40 segundos en este nodo Absorbing Man se puede complicar es uno de los mejores nodos en los que lo puedes dejar y pues bueno ahora si nos tocaba originalmente si ustedes bueno no había hecho stream pero creo que ya les había avisado no me tocaba bajarme esa Tormenta X estaba viendo que mi compañero iba a tardar un milenio en llegar y yo así de que ya quiero terminar esta guerra luego les voy a platicar por qué y dije ¿sabes qué? le voy a dar a esta Tormenta X con Hércules ojo no lo recomiendo para nada es lo peor que ustedes pueden llegar a hacer es darle con Hércules obviamente vean nada más como ya tenía sus dos barras de poder especial 2 sin bloqueable y si mi vida de 100% casi casi a 1% amigos me vuelvo a tirar mi especial 2 ese si lo logro aludir tantito los otros golpes tiro mi especial 2 y dije ¿sabes qué? Yolo vamos a lo all in porque de todas maneras ya mi inmortalidad se activó tiro mi especial 1 tengo suicidas estoy medianamente potenciado y dije aquí uy el todo nada y aquí termino el combo y va hacia mi esa tormenta y dije ¿cuánta suerte podemos tener en esta guerra? y luego van a entender amigos el por qué decidí hacer esa pelea amigos porque originalmente yo no me había mandado con Hércules había yo mandado un Warlock un luchador que puede controlar muy bien esa pelea sobre todo con Magneto Blanco entonces dije ¿sabes qué? vamos a hacerlo y ahora pasemos al Kindred que esta pelea originalmente si me tocaba está en el O54 lo único que debe de preocuparme la verdad es su degeneración porque incluso que Kindred lo hayan puesto en este nodo a mi me beneficia ¿por qué? porque como el acopio de poder está aumentado va a ser más sencillo que Kindred llegue a su especial 2 y recuerden que es más fácil golpear al Kindred en el especial 2 cuando termina y pausar las cargas de bichos que te puede llegar a activar la degeneración entonces es súper sencillo el Kindred también con el especial 1 puedes aplicar esa estrategia que ustedes vieron que hice ahí que corres hacia él después de la animación del primer golpe del especial 1 y pues listo tiramos el especial 3 con Hulk y ahora sí vuelvo a correr hacia él 14 cargas de furias ya con mi radiación gamma tengo mi especial 1 justo cuando activo el ruteo tiro mi especial 1 para quitarme el enraizamiento y listo finiquitado ese Kindred fue súper sencillo les digo porque el que haya estado en ese nodo me beneficio y bueno amigos como ustedes pueden ver en el marcador ya nos queda un nodo por explorar tal vez en el momento que estoy grabando el video ya estén encargándose de ese nodo pero fue una guerra espantosa de parte de nosotros amigos incluso de que llegamos a hacer creo que dos cambios o no creo que dos o tres cambios hemos hecho en las últimas tres guerras o dos guerras y desgraciadamente los nuevos reclutas que hemos terminado consiguiendo no han dado la talla de hecho uno de los nuevos murió tres veces en esta guerra peleas completamente sencillas en mi grupo igual no se quedó atrás mi grupo murieron en un total de cinco veces es un desastre amigos esta temporada está siendo un desastre y por eso de por si yo ayer andaba andaba ocupado entonces ya quería yo terminar con este asunto de las guerras quería ya no jugar para nada ni abrir el juego enteramente más que para abrir mis cristales reclamar mis cristales de siete horas y dije sabes que por eso es que tomé la decisión de darle a esa tormenta X con Hércules porque pues obviamente en una guerra que estuviera completamente cerrada no iría yo a prácticamente intentar matarme a mí mismo con Hércules porque no es una sabia decisión utilizarlo a él contra un luchador que se beneficia de nodo global y que sus golpes los puede desviar prácticamente que es tormenta X es uno de los mejores defensores en este meta y pues si es una pena chavos bien hecho para GT40 lo hicieron bien dentro de lo que cabe porque pues tres bajas a pesar de que no les estuvo bueno de que ellos ya perdieron una guerra considero que haber dado tres bajas es una es un muy un muy buen una muy buena puntuación ¿por qué? porque no hay muchas alianzas actualmente en esta temporada sobre todo en esta temporada que sean capaces de dar menos de cinco bajas creo que nosotros nada más en dos guerras dimos menos de cinco bajas o una guerra y en todas las demás nos ha ido fatal entonces felicidades por ellos y pues a ver cómo continúa esta temporada ahora en lo que concierne a nosotros sinceramente por cómo están haciendo sus peleas mis compañeros a pesar de que se les asigna se les dice qué hacer y todo y aún así siguen muriendo ay no sé en qué posición vamos a quedar lo que sí queda claro amigos es que la competición por el intento de quedar en top tres en una de las primeras tres posiciones dudo mucho que lo podamos conseguir en esta temporada todavía no sé qué futuro me va a deparar para mí en términos de si voy a tener que buscar alianza al término de la temporada o si me voy a continuar aquí en Jedi Assassins porque pues obviamente ustedes lo saben lo he dicho en muchísimas ocasiones en mis directos que no estoy contento actualmente con la situación en la que nos encontramos en la alianza porque siento yo y sobre todo yo que estoy haciendo demasiado trabajo y encima que aparte que no que no no valoran luego el tiempo que uno le dedica a hacer asignaciones a estar al pendiente de los grupos y pues la mejor forma de responder ante eso es tratar de hacer lo mejor posible y la gente no lo está haciendo y encima algunos están diciendo que ni siquiera están bien asignadas las peleas y en esta guerra tuve un error y pudimos corregir el otro entonces imagínense ¿por qué? porque pues somos humanos podemos fallar obviamente a veces pero literalmente las 14 muertes extras que se dieron fueron completamente fallas de las personas y aún así tienen el descaro de decir que podría ser un error de asignación cuando en realidad no lo es pero pues ni modo para qué argumentar ¿no? una pena vamos a ver les digo qué nos depara a nosotros en el futuro les digo no estoy tan contento actualmente en la alianza en la que me encuentro así que pues tal vez se vuelva tal vez no sé terminando temporada porque lo más seguro termina la temporada aquí no creo irme no le haría eso a mi alianza a pesar de que no estoy contento con cómo está la situación terminaría sí o sí la temporada porque pues ya me comprometí por lo menos esta temporada pero en la temporada que viene si las cosas no mejoran la verdad pues ya he hecho lo máximo que pude lo he intentado todo y pues ni modo si no valoran el trabajo ni el esfuerzo de las personas pues vamos a tener que abandonar el barco así que amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré leyendo nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye